Así luce el elenco de Amor en Custodia. ¿Puedes recordar una de las historias más intensas de la televisión del 2005? Estoy segura de que sí. De hecho, fue un trampolín directo a la fama para su elenco y es que después de su transmisión, varios actores comenzaron a abrirse paso en la industria. ¿Quieres saber más? Te mostraré cómo luce el elenco de Amor en Custodia después de 16 años. Paola Núñez es Bárbara Bastérrica. Empezamos con Buen Pie. Después de interpretar a la malcriada y caprichosa hija de los protagonistas, su éxito fue tan grande que en aquella época marcó tendencia entre las más jóvenes. Ahora, a sus 43 años de edad, será parte del increíble elenco de una de las películas más esperadas del año, Residence Evil. Mientras que en la película Bad Boys compartió set de grabación con grandes estrellas de Hollywood como Will Smith. Andrés Palacios es Nicolás Pacheco. Por su parte, este papucho de 46 años ha sabido mantenerse en la industria, siendo uno de los actores más cotizados del momento. De hecho, lo vimos en la superproducción La Señora de Acero y ahora es protagonista en Imperio de Mentiras. Si quieres ver su faceta más personal, puedes seguirlo en Instagram. ¿Qué esperas? Adriana Lovier es Tatiana Aguirre. A pesar de que se mantuvo lejos de la pantalla chica durante tres años, recientemente nos enteramos de que acaba de estrenar una película de terror llamada Animales Humanos. ¡Ay, qué miedo! Podemos ver que se arriesgó a salir de su zona de confort y sin embargo, los resultados son increíbles. Derrio Kleiner es Santiago Achabal Urien. Por varios años, este actor de origen argentino se dedicó a la actuación, pero debido a su edad, ahora lleva una vida más calmada y se enfoca en sus talleres de interpretación y a la escritura de guiones de teatro. Eso sí, jamás se olvida de su paso por las telenovelas, recordándolos con mucho cariño. Verónica Merchan es Victoria Achabal Luego de su extensa carrera como actriz, esta increíble mujer hace 53 años se ha dado a la tarea de recuperar el tiempo por perdido y ahora está enfocada en su vida personal. De hecho, su relación con su hijo está más fuerte que nunca y todo gracias a que se mantiene alejada de los reflectores. Lisette es Carolina Costas Su aparición en otras historias ha sido evidente como en Montecristo y lo que la vida me robó. A pesar de que todo aparecía relativamente tranquilo en su vida, recientemente protagonizó un escándalo con su expareja por la manutención de su hija, pues aseguró que el padre de la pequeña está en bancarrota. ¡Qué cosa tan fea! Álvaro Guerrero es Francesco Fosco Este es otro veterano que a los 72 años no ha parado de trabajar. Cuenta con una brillante trayectoria en la televisión hasta fue parte de una película nominada al Oscar. Su talento lo ha llevado muy lejos. Por cierto, podemos ver su actuación especial en la serie de Netflix Falsa Identidad. Guitar y Marta es Milagros Achabal Urien Esta actriz rompió esquemas y decidió tomar otros rumbos, pues ahora es directora de teatro y fundadora de uno de los foros más importantes de todo México, llamado Chespierre. Es increíble cómo conserva ese brillo que tanto la hace destacar sobre el resto de los actores. ¿No te parece? Sebastián Estebanes es Mauro Mendoza A sus 50 años, lamentablemente, este increíble actor se vio en la obligación de retirarse de los reflectores luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó graves quemaduras en la cara. Sin embargo, siete meses después, nos cuenta todo su proceso de recuperación y cómo el juego puede poner en peligro tu vida. Desde aquí le deseamos buenos deseos. Sergio Basáñez es Juan Manuel Aguirre ¿A poco no parece un sugar daddy? Actualmente, con 51 años de edad, logró mantenerse durante un tiempo como uno de los hombres más talentosos de la industria. Sin embargo, ahora tiene un modesto restaurante junto a su familia en México. Está muy feliz con lo que tiene y se dedica a atender las comensales con una gran sonrisa. Inesperado, ¿verdad? Margarita Gravia es Pazachaval Urien ¿Sabías que es argentina? Increíble, ¿no? Les cuento que aunque ya tiene 66 años, se sigue viendo espectacular y muy activa. Como ella, muchas quisieran estar. Pero no te puedo mentir, su rostro ya empieza a reflejar el paso de los años. Pero lo importante es que ha tenido una carrera exitosa y con muy buenas experiencias. Ahora cuéntame, ¿qué opinas de nuestro conteo? ¿Ya estabas al tanto de la vida de estos actores? Quedo al pendiente de tus comentarios. Chicos, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima. Gracias. ö